Los peregrinos son estas personas que vienen de otra localidad a ver a la Virgen de Guadalupe, que cumpleaños es el 12 de diciembre. ¡Qué cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Se apareció el 12 de diciembre! Estoy seguro que es el día de su cumpleaños. Así es como se ven 11 años en la escuela católica. Así se ven los ahorros de mis padres. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemos. Yo soy la Dra. Silvina Hernández. Y el día de hoy nos encontramos en el sexto capítulo de Dr. News. ¿Cómo séptimo? En el séptimo capítulo de Dr. News. Sí, ¿no? Bueno, en el día anterior dice sexto. Sí, el anterior es sexto. Este es el séptimo. Ya tenemos el set definitivo. En teoría. Yo creo que sí. Sujeto a cambios. Estamos estrenando pantallita. Con nuestro logo que dice, esto no es un podcast de medicina. Así que si vienen a buscar cosas de medicina, no están en el lugar correcto. No, no mucho realmente. Y como siempre, empezamos esta charla. Bueno, a veces, la mayoría de veces te pregunto cómo te fue. Pero me gustaría preguntarte algo más puntual. ¿Te gusta Danny Flow? ¿Eh? ¿Te gusta Danny Flow? Voy a decirte algo. Es que va a sonar así súper chaburruco, pero no sé quién es. No sé quién es Danny Flow. No, ¿quién es Danny Flow? No, Martillazo. ¿No? No. Martillazo. Pero me da miedo preguntar más cosas porque siento que va a exhibir que sé menos quién es. ¿Es un músico? ¿Es un youtuber? ¿Qué es? Es un músico. Ok. No, no sé quién es. No he escuchado reggaeton champán. Ah, sí, pero no sé quién la canta. Bueno, es Danny Flow. Ahorita está pegando mucho y mataste la conversación. Una disculpa. Como pueden ver, Silvina no ubica a Danny Flow. ¿No? No, no. Pero me daría la tarea de revisarlo, a visitarlo en Spotify. Por favor. Por favor, búscala en Martillazo y nos vas a dar una reseña. Me vas a etiquetar. ¿Una reseña de Martillazo? Martillazo. Ok. ¿Sale? Ok, ok. Me voy con tarea. Está bien. Ok. Ahora cuéntame, Silvina. ¿Cómo te fue esta semana? Muy bien. ¿Y a ti cómo te fue? Nunca te pregunto. Te voy a seguir preguntando ahora hasta que me contestes algo. Pues hemos estado muy ocupados con la remodelación del estudio. ¿Del set? Del set. Esta es como la quinta versión. Yo le dije en el primer capítulo que cada que vean un video probablemente lo van a ver diferente. A mí me lo advirtió y me dijo, ah, siempre lo cambio. Lo voy a cambiar un millón de veces y yo, ¿qué tanto lo puedo cambiar? Pero no auténticamente. Como si el piso girara y se fueran cambiando de lugar y de pared cada vez. Hay algo rotando. Pero yo creo que este es el set definitivo. Sí, sí se ve definitivo. Sí, sí se ve definitivo. Me gusta la luz, está espacial. Sí, sí me gusta. Sí, siento que esta es la versión final. Y el día de hoy, si se dan cuenta, estamos muy navideños. Ya llegó diciembre. Como diría la Mariah, it's time. Mariah Carey. Sí, maravilla. Qué chavo rojo, güey. No paramos con la chavo rojo, güey. No paramos. De hecho, si vieron el clip de lo anterior, el thumbnail somos nosotros chavo rojo. Muy ancianos, güey. Güey, cuando me lo mandaste. Como se ve chiquito, ya sabes. Me manda así, güey, qué jodida me veo. ¿Por qué me veo tan jodida? Y ya luego lo abrí y vi que era porque estaba hecha una viejita auténticamente. Dije, ah, la bestia, güey. Con Macrado y Laura. Sí, 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 sí. Laura nos metió filtro. Está bonito el thumbnail. Está bonito el thumbnail, pero sí, definitivamente me veo así putrefacta. Cuéntame cómo van tus niños. Pues ya terminaron sus exámenes, ya solo tengo pendiente un extra. Un solo extra. Ay, por bien servida. Les advertí que no quería ninguno, pero bueno, no hay nada que hacer. Lo bueno de eso es que no lo tengo que poner yo. Pero es extra de tu materia. Sí, de una de mis materias. ¿Y en qué te afecta si no lo estoy sufrido? Porque, digo, yo los vacilo, ya sabes, de que no quiero que me hagan venir a ni un solo extraordinario. Porque, pues, si hay extra, tienes que ir a ponerles el extra, en teoría, ¿no? Pero la realidad es que rifan quién le toca cuidar el examen. Y los otros maestros tienen muchísimos más en extraordinarios. Entonces, yo creo que en la estadística va a ser así como de que, bueno, tú que tienes 25, entra a cuidar a tus 25 estudiantes. Y tú que tienes uno, vamos a sumarlo ahí, ya sabes. No creo que me llamen a mí a cuidar a todo el grupo otro maestro, ya sabes. Por cierto, últimamente he tenido mucho paciente de la Facultad de Medicina. ¿Ah, sí? Qué curioso. Muchos estudiantes de medicina. Muchos estudiantitos. Al parecer, este podcast hace que la gente lee, los estudiantes de medicina se hagan los labios, las reno modelaciones, mentones. Me vas a tener que dar un consejo. Ah, cupones. Ándale, mándale el código tal, si eres estudiante, aquí, para que vengan y te hagan tu reno modelación. Usualmente cuando doy consulta a estudiantes de medicina, tardo más. Me quedas platicando. Sí, porque obviamente es, ay, ¿quién te da clase de no sé qué? Ah, sí, voy maestro. Es un clásico. Y creo que hay un punto en el que, aján, y es como, ¿te da clase tal? No. No. ¿Y el director tal? No. ¿Y qué están viendo en esta materia? Ya lo llevamos. Eso está peor. Sí, sí, sí. Como que han cambiado mucho el plan de estudio. Sí, de hecho, creo que ahorita va a volver a cambiar. O sea, es así como que, de hecho, cuando yo entré, creo que acaba de cambiar la forma en la que aplicaban los exámenes. Y ahorita ya la volvieron a cambiar. Ya sabes, o sea, como que creo que antes era... Muy dinámica la facultad. Sí, ma, no se está quieta. Yo ya me hubiera quedado con un sistema y ya, adiós, nunca más lo vuelvo a cambiar. Siguiente sexenio. Ahora cuéntame, Silvina, ¿qué haces en tus vacaciones navideñas? ¿Qué haces? ¿Cómo empiezas? ¿Qué se hacen las vacaciones navideñas? El protocolo... ¿El protocolo de navidad? El protocolo de navidad. Empieza primero de diciembre. ¿Qué pasa? O... Primero de diciembre revienta el tráfico. Y por eso revienta mi estrés. Es decir, como que lo primero que pasa en diciembre. Así, despierto y siento así el tráfico más acelerado y me empiezo a estresar. Todo el mundo está en la calle, todo el mundo está acelerado. O sea, verídicamente, ¿crees que el primero de diciembre aumenta el tráfico? ¿Has salido a la calle? No. Bueno, cuando salgas a la calle lo vas a ver. Pero que sepan que soy un ermitaño. Así, literalmente acá encuevado. Literal. En mi casa está el estudio. Un gimnasio que no uso, pero por si las flys. Obviamente mi casa, mi consultorio y antes mi cafetería. Sí, o sea, es así como que... Sí, o sea... De cuadrante uno, dos, tres y cuatro. Edificio completo. Sí. Para no tener que salir. Entonces, no, no me entero mucho del tráfico. Normalmente yo no salgo tanto y me quedo encerrada en mi casa todo el tiempo que me es posible. Pero, como ahorita está mi hermana conmigo, mi hermana no se detiene. Y mi hermana anda girando todo el tiempo. Y la que la tiene que llevar soy yo. Entonces, es como que, bueno. ¿Vamos al box? Vamos al box. ¿Vamos al gimnasio? Vamos al gimnasio. ¿Vamos de regreso? Vamos de regreso. ¿Vamos al trabajo? Vamos al trabajo. Entonces, como que no he dejado de manejar. Hoy, como a las seis y media, llegué a mi casa. Y fue así como que... Ok, me tengo que bañar, me tengo que arreglar, tengo que venir para la grabación. Ya sabes, estoy así como que... Ya estaba yo así de que... Ay, no he llegado a mi casa. Ya, por favor. Suéltenme. Pero... ¿Y cómo empieza el ritual navideño? Normalmente... Mi casa no la decoro navideña porque pues nada más somos... Lari y yo. Ya sabes, aunque mi mamá este año así fue como que súper vocal de que... Toma, que hay un árbol. Toma, que hay esferas rosas. Pónselas. Toma. Llévatelas. Toma. Que estén en la casa. Sí, para que... Siempre me regala cosas navideñas para que pongas de cuenta que si encuentras esferas que están bonitas y son de Mickey Mouse, me las regala. Y yo, ok. O sea, las compra. Sí, las compra y me las da y... Toma, ponlas. Toma, toma, toma. Ya. Entonces, tengo pendiente poner un árbol navideño con esferas rosas porque mi mami quiere que el árbol navideño de mi casa sea rosa. Entonces, vamos a ver un árbol navideño rosa. ¿Viste el arbolito de la... O pongo el nacimiento en casa de mi abuelito. O sea, a mi abuelito le gustan los nacimientos gigantes y desde hace unos años lo hago yo en lugar de él. Entonces, es así un proyecto de ir a comprar todas las cosas. Todos los años voy y compro borreguitos y cosas nuevas y voy haciendo como que cada vez más grande mi acervo de muñequitos navideños. Ya sabes, esto es llego así con un millón de cajas. Me pongo a desarmar y a armar. En teoría social inician las posadas. En teoría sí, pero tengo... O sea, no tengo de que ocho posadas. Ya sabes, tengo de que, ay, vamos a hacer posada con mis amigas. Y la posada es, vamos a desayunar un día y a echar así el chal con café y... El chal. Echar el chal. ¿Qué es echar el chal? O sea, echar el coto. Suena sureño. Fíjate que no sé si es sureño. Yo creo que sí. Echando el chal. Pero, o sea, eso es literalmente echar el coto. Tipo, hoy está en el... Fui a llevar a Laria que le hagan una... Se llama descarga muscular, creo. Nunca he ido al fisio. Debería ir al fisio. Pero bueno, llevé a Laria su cosa en el fisio. Y mientras... ¿Cómo le hicieron función seca, no? No tengo idea. Sé que fue a que le dieran... Este es más tema de Carlos. Sí, yo no tengo idea. Yo la llevé y la fui a buscar. Sé dónde es. Es toda la información que te puedo dar. Ok. Pero entonces, en lo que ella estaba ahí, crucé al Walmart. Y estaba así comprando de que las cosas para la limpieza y así. Y me encontré a una amiga y así... La choco, ya sabes, así como el carrito. Y... Ay. Ya me iba, me saludó. Y nos quedamos literalmente, así carrito con carrito, platicando así, atravesadas en el pasillo del... Modo doña. Modo doña, güey. Estuvimos como 15 minutos. Yo digo, bueno, tengo... Así como los increíbles. Tengo tiempo. Y yo platicando con ella en el pasillo así de que llegó un punto en el que teníamos tan bloqueado el pasillo de donde están los toppers. O sea, que veía yo que se asomaba alguien. ¿Qué pasillo es? Eso es importante. El de los toppers. No está tan transitado, ya sabes. Entonces pasaba la gente y como que veía que estábamos las dos atravesadas. Pero sí es un pasillo señorial. Sí, es muy señorial. De hecho, es muy señorial que nos habíamos encontrado en ese pasillo. Y ya nos quedamos platicando y así como que... Probablemente esto es lo más cercano que iba a tener a que nos tomáramos un café juntas esta semana porque es diciembre y todo el mundo está enloquecido y nadie tiene que poner nada. Y destaparon un yogurt and up. Literal platicando así en el pasillo de los toppers. Así que... Ah, sí. Echando el coto. Pero... No sé, fíjate que... O sea, siento que la parte del espíritu navideño no me agarra tanto durante el mes como ya así de que, bueno, ya hoy es Navidad. Ya los días. Ajá, ya de que el día anterior a Navidad que ya está la preparación de la comida y todo el rajo. A ti creo que eso no te tocó porque ya ves que en casa... En casa de mis abuelitos dividíamos las tareas. Y a los primos les tocaba ir a mover los muebles navideños y a las primas la cocina... No sé si te tocó alguna vez entrar a hacer romeritos. Nunca te tocó, ¿verdad? Sí, pero me corrían. O sea... Es que eso era imposible. En casa de mis abuelos estaba la frase esa de... Los hombres en la cocina estorban o algo así. Mucha ayuda al que no estorba. No, pero había una frase. Había una frase de que... No me acuerdo. Así como que los hombres en la cocina... No sé si... Como que estorbábamos más de lo que ayudábamos. Había una... Era una frase muy de abuelito. Había una de... Que decían, pero no a los niños, sino cuando éramos pequeños. O sea, cuando éramos todos niños. A las niñas y a los niños. Que si nos acercábamos a la cocina y estaban las tías allá haciendo algo. Abuelita o así. Era de que... Los niños en la cocina... Huelen a caca de gallina. Una cosa así. Era esa. Los niños en la cocina huelen a caca de gallina. Pero no las decíamos como los hombres en la cocina. Para mí eran todos los niños. Eso decía, que va para afuera hasta nosotras. Pero luego ya cuando nos tocó participar en la preparación de los romeritos y todo. A su madre era así como que las 24 horas así antes de que estallara la bomba navideña. Ya sabes, o sea, pelar un millón de papas, pelar un millón de... Sí, porque obviamente llega un punto... Al principio te es... Yo creo que cuando era más chiquita me estresaba más. Pero porque me sentía regañada. Ya sabes, ¿de qué? Y ya que éramos más grandes. Ya lo alucinaba de que estábamos mi hermana, yo, mis primas. Y ya estamos todas cotorreando. Y nos están regañando y te estás riendo. Porque pues sí, parte de la experiencia es que te regañen. Ya sabes, porque estás pelando mal el camarón o no lo sé. Entonces como que ya lo agarras con filosofía y ya te ríes. Es así como que así. No, literal a nosotros nos decían, este... Lleguen temprano a mover los muebles. Moviamos los muebles. La parte más crítica... Acomodar las veces. No, 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 no. ¿Cambiar? ¡Ah! La cambiada del mantel. La cambiada del mantel. No manches. Se hacía como dos o tres veces al año. Y una era en Navidad. Porque mi abuelita quería mantel navideño. Ah, pero todo esto era complicado porque es una mesa grande para que entrara una familia con siete hijos, trece nietos, abuelitos, todos los añadidos, casados y además. Y tenía un cristal arriba. Entonces había que levantar el cristal. O sea, era de estas mesas de proporciones grandes, de las de antes, con cristal de seis milímetros. No sé cuánto, pero un cristal grande para que aguante su propio peso. Y era levantarlo entre todos, así, de manera quirúrgica. Lo que cambiaba en el... Para que, ajá, o sea, era un movimiento de diez, doce personas. Sí, era así crítico, crítico. Para que uno lo muevan sin que se apoye en la mesa y se quiebre. O sea, levantarlo así. Y sin que pince el mantel que está puesto. Sí, 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 crítico, crítico. Y luego teníamos que cuidar que ese mantel no se manche. Además. O sea, es como, no puedes manchar mi mantel si ya tres días que lo cambiamos. Sí. Porque, no sé, yo creo que, no sé si me tocaba todas las veces. No creo. Pero yo creo que tres veces al año nada más se cambiaba el mantel. Sí, o sea, se cambiaba, literal, como dices, o sea, de que fiestas... Porque tenía un vidrio arriba. Me imagino que la cambiaban en septiembre, que todos empezaban a cumplir años. Porque la mitad de nuestros tíos cumplen años en septiembre, así de que cada dos días. Entonces supongo que era como que... Ah, bueno, para las fechas de cumpleaños de septiembre y, no sé, noche mexicana, navidad y el del resto del año, yo creo. Porque, sí, era una odisea, era una odisea cambiarlo. O sea, un momento de nervios, todos observando si eres de la cocina, no te atravieses. Yo fíjate que de unos años para acá, he perdido mucho el feeling navideño. Sí, ya no hay niños. A mí me pasó eso. Yo creo que es eso. A mí me pasó eso y ya lo... Sí, como que así todos grinch, ¿no? Pero la verdad es que la Navidad se ha vuelto desde una perspectiva adulta empresarial. Cierre de año fiscal. Cuesta de enero. Sí, 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 es todo un tema. Obviamente, el mero día es muy bonito, pero antes es demasiado relajo. Es mucho estereo, todo el mundo está alborotado, todo está llenísimo. O sea, el fin de semana fuimos a Mérida a ver a Luis, a mi esposo, y de regreso mis papás estaban en Mérida. O sea, fueron... O sea, mis papás ahorita están en ese periodo en el que están redescubriendo que pueden hacer cosas solo ellos dos y dejarnos acá. Es como que ya son adultos todos, con permiso. Entonces, ya pasean, ya se van de viaje, todo. Entonces, como que... Sí, como que vamos el fin de semana a Mérida. Y yo, ok, necesito ride, gracias. Ellos me traen, ¿no? Fuimos a Costco y mi mamá así de que mi papá iba a cambiar un pantalón o no sé qué. Y mi mamá, pues vamos a entrar mientras. Entramos al Costco y está tan lleno, tan lleno. El Costco de Mérida es imposible el día que tú vayas. No manches. Llegó un punto en el que le dije a mi mamá, solo estamos sumando al caos aquí con este carrito. No da un alfiler en este lugar. Salimos y mi papá, vamos a entrar. No podemos entrar, está llenísimo. No, vamos, vamos. Y mi mamá ya estaba así como que para. Y le digo, déjalo, ahorita que entremos. A ver que está lleno y nos vamos a ir. Entra. Y no se sale. Y mi mamá y yo de que hay 50 personas en la cola, ya nos arrepentimos. Así que, no, vámonos. ¿Pero fueron a comprar algo o fueron a gustar? Mi papá fue a comprar algo en particular, pero su forma de comprarnos fue así como de que, ¿no quieren un pantalón? De modo. Ahora estoy involucrada en la búsqueda, ya sabes, ahora tengo que hacer la cola yo. Hasta voy y hago la cola yo solita. ¿Tú crees que la Navidad se revive cuando hay niños de por medio? Sí, yo creo que eso es lo que te da como que el feeling. Yo siento que mis papás se proyectaban mucho en el que nos hacían, no sé, a nosotros para... Sí, como que revive la magia, ¿no? Sí, o sea, la decoración. Va, mi papá tenía hasta de que ponía una estrella afuera. Ahorita ya ni siquiera veo luces. No sé si es la crisis económica, pero yo ni siquiera veo casas decoradas con luces como veía antes. No, no, para nada. Nada, está carísima la luz, chavo. Pero antes estaba así que... Y los foquitos. O sea, una serie de foquitos, no te voy a dar cuánto cuesta, pero le calculo 200, 300 pedos. ¿Y te da para qué? ¿Una puesta? ¿Un metro? No, y se te funden en nada. Sí, 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 sí. No es como que aguantan así varias navidades, eso es... Pero nosotros teníamos de que en la parte de arriba, parte de la tradición navideña es que la parte de hasta arriba de mi casa colgaban como una estrella, pero así con cola, ya sabes, como un cometa. Ok. Y era como que parte de él, vamos a poner la estrella al final en el árbol, era como que, ah, vamos a poner esta que se prende y se apaga desde afuera de la casa. Y tan, tan, ya hasta se involucraban así en el relajito de la Navidad y todo, que yo me acuerdo que mi papá jugaba con nosotros en el coche de regreso a la casa, de prendido o apagado. Y la dice yo, prendido o apagado, para saber si dejamos prendido o no el foco y que estuvieran prendidas las luces navideñas, ya sabes. O sea, que obviamente mi papá sabía que lo había dejado prendido o apagado, ya sabes, pero nosotros era así como que, hasta la emoción de saber si está prendido o no el foquito, ya sabes, la vuelta antes de entrar a la casa y ver si estaba prendido o no. Entonces, como que. Esos detalles que hacen inolvidable tu época navideña. Sí, o sea, y nos escondían los juguetes, porque mis papás tenían como que un rollo de, más mi papá, un rollo de que los reyes magos te esconden tus juguetes. Entonces, como que, no de que los tuyos, sino de que lo que te amanece. Está escondido. Está escondido. Entonces, era como una búsqueda, entonces de repente encontrábamos, se cuenta que no lo encontrábamos por toda la casa y de repente veíamos como cacahuates en el piso. Y era porque nosotros teníamos la tradición de que a los reyes magos les poníamos agua, pasto y cacahuates al camello, al caballo y al elefante, porque se supone que cada uno viene en uno de esos, ¿no? Entonces, como que los cacahuates eran para el elefante que come maní, la hierba para el caballo, el agua para los tres. O sea, ya sabes, como que ese rollo. Y mi papá agarraba. Yo no me lo explico. El pasto aparecía en el techo del segundo piso de mi casa. O sea, ya sabes, de que mi papá en la madrugada, sí, o sea, nos dejábamos todo puesto. Qué padre, qué padre. Y en la madrugada aparecía de que la jugueta tiraba en la calle. Sé que lo disfrutaba. No, sí, obviamente, lo voy a ver re que te he disfrutado. Entonces, de repente, veías cacahuates tirados en el piso y lo seguías y estaba escondido el juguete. O sea, como que hacía cosas así. Y tú añoras eso. Sí. O sea, no te hablo como niña, porque obviamente sí. Sí, no como una, me encantaría que hubiera cacahuates llevando a mi baño con un juguete. No tan así. O sea, ya esperas el momento en el que tengas un hijo. Ah, no, sí, o sea, me voy a superar así. O sea, yo, esa es la parte que pienso que voy así como que a, que voy a disfrutar más. Ya sabes, o sea, el esconder los juguetes, la parte. Nosotros teníamos ritual, o sea, era un ritual. Teníamos ritual hasta de quemar el árbol navideño al final. ¿Quemarlo? O sea, como el árbol que había en mi casa en esa época era natural y no teníamos tanta noción de los riesgos, este, los riesgos, este, del fuego. Espero, espero hayan tenido extintor para hacer ese ritual. Vamos a decir que sí. Ok, una cubeta de agua. Eran los noventas, había una cubeta de agua en la que le poníamos el agua al elefante. Ok. Pero entonces cuando terminaba la Navidad, el árbol, en mi casa había terrenos al lado, o sea, ya sabes, como que no había construcción a los lados. Entonces en uno de esos terrenos, mi papá sacaba el árbol ya que le habían quitado esferas, todo, y lo quemábamos y se quemaba el arbolito y ya, pues ya. ¿Y qué hacían? Nos esperaban a que se quemara. Veíamos que se quemara. Y se agarraban las manos así, noche de paz. Una vez, cuando éramos niñas, antes mi abuela vivía en otra parte de Campeche, ¿no? Pero cuando ya éramos un poquito más grandes, se pasó a vivir a la calle anterior. O sea, abuela de parte de mi papá, la que no es nuestra abuela en común. Y se pasó a vivir a la calle anterior de mi casa. Y fue el último año que quemamos arbolito navideño, según mis recuerdos. Llega mi papá y se acelera, prende el arbolito navideño, ¡eh! Se quema el árbol, pero... Se acelera. ¿Te imaginarás hasta dónde llega el fuego de un árbol de Navidad que tiene todo un mes secándose cuando le prendes fuego? De hecho, suena ilegal. No sé si en esa época yo creo que sí era legal, pero ahorita ya no creo que sea legal. Sí, no, ahorita yo creo que... ¡En los noventas! Te cae protección civil de inmediato. Ok, a eso iba la historia. Prende mi papá fuego, nosotros viviendo así de que... Debe ser una flamota, ¿no? O sea, yo veía que llegaba... Digo, también era niña, ¿no? Pero yo veía que llegaba al cielo. Pero... Rebasaba el techo, probablemente. Estoy segura que sí. Digo, nada más porque eran puros terrenos, ya sabes, pero eso sí como que... ¡Oh, qué peligroso! Sí, sí. Nunca vamos a volver a hacer esto en la vida. Se quedará en mis memorias para siempre. Bueno, long story short, mi abuela vio el fuego y dijo, mi hijo y mis nietos viven en esa dirección y llamó a los bomberos. Ok. Fue el último año que pudimos hacer eso, afortunadamente, porque dice mi papá... Pero llegaron. No, sí, o sea, y nos enteramos luego que fue mi abuela, ya sabes, porque mi abuela llamó para preguntar si estábamos bien. O sea, ya sabes. Ella fue así como que, en esa calle están mis nietos y hay algo que hay fuego ahí, voy a llamar. Si era su hijo, prende el fuego al árbol. Oye, me encanta tu historia de que tu abuela adoptó un peregrino. Ah, no, 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 pero esa no fue mi abuela. ¿No, no fue tu abuela? No, fue otra persona. Ok. Ok. Lo que pasa es que un amigo mío, cuyo nombre no voy a decir para que se mantenga este privado, en el anonimato. Ok. Acá en diciembre, así como empieza el tráfico, empiezan los peregrinos. No sé qué tanto pasa en el resto de México, pero aquí hay una capilla de Guadalupe, entonces viene gente de Chiapas y de todos los... No pasa en todo México. Justo yo fui a Mérida el fin de semana y ya están los peregrinos peregrinando. Los peregrinos son estas personas que vienen de otra localidad a ver a la Virgen de Guadalupe. Que cumpleaños es el 12 de diciembre. Que cumpleaños. Cumpleaños. Se apareció el 12 de diciembre. Estoy seguro que es el día de su cumpleaños. Así es como se ven 11 años en la escuela católica. Así se ven los ahorros de mis padres. ¿Qué te puedo decir? Cumpleaños. No, sí, siempre le... Pues le cantan las mañanitas. Le cantan las mañanitas, te lo concedo, te lo concedo. Ok, yo no... Cumpleaños. Bueno, se apareció en el Tepeyá. Es el día que se aparece en el Tepeyá. Es cierto, no cumpleaños. Una de mis tradiciones favoritas de Navidad es buscar... Es ver a Itati Cantora. Es buscar el video de Itati Cantora al cantar todas las mañanitas. Lo vimos antier con mi papá, o sea, de que terminamos de comer y lo ponemos para... La Guadalupana. Es lo máximo. Yo no sé si estaba borracha, drogada, si solo le quiso meter figli. Yo creo que estaba de simple. ¡Ah, su madre! ¡Qué buen video! Es mi versión favorita de la Guadalupana. Te lo juro por Dios. Ojalá estuviera en Spotify. Spotify, si lo estás escuchando, deberías subir la versión de Itati Cantoral al pool de las canciones de la Guadalupana. Ah, bueno, pero volviendo. Siempre que empiezan las peregrinaciones, pues los peregrinos están en bici, no siempre están viendo iluminados, y las calles de por sí están alborotadas porque es diciembre y el tráfico está de los mil demonios. Pero vienen desde otros estados. O sea, llenan las carreteras de gente en bicicleta o corriendo con vírgenes de Guadalupe, del tamaño de la persona colgados en su espalda. O en la bici, o en la camioneta, pero traen imágenes, y traen banderas, y traen antorchas. Que por ahí hay una leyenda urbana de que es una manera de transportar cosas ilegales. Eso dicen, quién sabe, eso dicen. Pero es muy probable. No lo sabemos. Bueno, pues resulta que este amigo venía manejando y se le atravesó un peregrino, y salió volando el peregrino, y salió volando su virgencita, que afortunadamente no traía nada adentro. Porque si no, eso hubiera sido más problemático. Y bueno, mi amigo le pagó su virgencita, y llevaron al hospital el chavo, y todo bien, ¿no? Pero esta historia se suma a otra historia. ¿Cuánto costó una virgencita? No sé, mi cuate creo que le dio como 400 pesos, una cosa así. 500 pesos, no sé. Pero me imagino que debe ser un como que te doy tanto, ya sabes. Sí, porque yo creo que están mucho más caras, sí. Pues quién sabe, nunca he ido a comprar una virgencita o una imagen. Es que yo digo como el tamaño, le calculo 1.500. O eso, sí, sí, son unas así de las gigantescas. Pero yo no entiendo para qué las traen, para que las vendieran. O solo es parte del reto. Yo creo que es parte del reto. Parte del challenge, igual para no challenge. Yo creo que es para que te acompañe. Eso tiene sentido, no lo había visto desde la perspectiva así teológica. O sea, o es un tema de le estoy llevando a su destino, ¿sabes? Ah, eso nunca lo había pensado. O algo así para que llegue al Tepeyac. Eso nunca lo había pensado, lo consideraré. Deberíamos investigar al respecto. Sí. De hecho, queríamos hacer un video. Un, ¿cómo se dice? Una cápsula. Una cápsula. Una cápsula informativa. Sí. Sobre los guadalupanos. Vamos a preguntarle, dime tú, ¿qué haces aquí? La neta. Vamos a intentar hacerlo. Podríamos intentarlo. No más que el 12 no voy a estar en Monterrey. No, pero el 12 es imposible acercarte ahí. Tiene que ser antes. Sí. De todas maneras, el 12 y yo no circulo en esa dirección. O sea, imposible. Está así. Bueno, la atropella y ¿qué pasa? Al mismo tiempo, resulta que nos enteramos, por otro lado, que una señora que conocemos, que va mucho a la iglesia de Guadalupe, que está involucrada allá, se encuentra con un guadalupano que había sido atropellado y decide darle asilo y lo recoge y lo lleva a su casa y lo cuidan hasta que se sane el guadalupano. Suena al inicio de una película de amor. A mí se me suena al inicio de una película de terror. Sí. Pero bueno, depende, supongo. Sí, depende, sí. Pero entonces, siempre, siempre joder. Imaginé esas escenas románticas con el peregrino. Suena a la nubela mexicana, pero así gacho. Metiéndolo en la tina y limpiándolo. O sea, ayudándolo a searse. No, no creo, la neta. No. Esto lo vamos a tener que editar, Laura, porque la señora en cuestión es mi suegra, entonces no podemos hablar de ella bañando al peregrino. Ok, una disculpa. Una disculpa, suegra de Silvina. Ah, bueno, pero entonces lo que resultó es que como teníamos las dos anécdotas y las dos ocurrieron el mismo año, pues jodíamos a nuestro cuate, así, que es el peregrino que votaste, que tuvo que ir a recoger a la señora y cuidarlo hasta que se sanó. O sea, no es un hecho verico. Ah, no, pero en nuestro... 100% confirmado que es el mismo. Pero en nuestro canon, o sea, yo ya a todos los implicados les informé que esta es la historia oficial que voy a contar para siempre. O sea, el que tú atropellaste. El que voy a contar en un podcast. Ah, no, el que voy a contar en el podcast, el que voy a contar a mis hijos, o sea, siempre que hable de peregrinos, cuando salga esta historia va a ser esa versión para siempre. Pero sí, salió volando. ¿Y qué preparas usualmente? ¿Preparas algo? ¿De qué, Navidad? O sea, comida. Yo no, pero porque yo no hago Navidad. Es que creo que Navidad como que va por etapas, ya sabes. Cuando eres abuelita o abuelito, ya te toca poner la Navidad en tu casa y que vayan todos y ya te toca organizar la comida y así. Pero yo todavía soy nieta, hija, ya sabes. Entonces, como que la Navidad la hacen mis abuelitos o mis papás. Todavía no me toca hacer la Navidad. ¿Pero te gustaría hacer la Navidad? O sea, es algo que ya quieres... Ah, sí. O sea, de que tengo... O sea, aquí la pregunta es, ¿la doctora Silvina piensa tener hijos en algún momento ya pronto cercano? Quizás pronto. No sé tan... No sé qué tan pronto, pero quizás pronto. Sí. Habría que definir qué es pronto, ¿no? Ajá. Hay muchas definiciones del pronto. Eso lo vamos a dejar abierto. Pero yo creo que en el próximo podcast... La doctora Silvina... En el próximo podcast, hija, está sube frío. Nos va a dar un anuncio. Un anuncio, la anunciación. No, espérate, esta no es la anunciación. El 8, ¿qué es? La concepción. No, tampoco. Tampoco. No creo que entre semana. Sí, yo igual no me voy con hijos pronto. No, y te digo... A veces yo pienso... Por ejemplo, yo siempre digo que voy a tener uno o dos. ¿Quién sabe? Dependiendo. Igual ya que tenga el primero, digo... Voy por el otro. Ya sabes, pero... Sí. No creo que pasara... Ahorita veo gente que tiene tres hijos y digo... Qué osado de su parte. O sea, auténticamente digo... Así... Qué audacia. ¿No crees que es un salto de fe? ¿Sí? Porque... Pero yo no soy mujer de fe. Soy mujer de ciencia. Entonces no puedo dar saltos de fe así como así. Sí, acabas de matar todo... Canalizando. Acabas de matar todo mi argumento. Ese, ¿sabes qué? La realidad es que... Digo, yo veo mucha gente con hijos con diferentes posibilidades económicas. Y el común denominador que yo veo es que... El tiempo sigue pasando, ya sabes. O sea, de todas maneras... No se te va a morir de hambre. ¿Estás de acuerdo? No, pero ese no puede ser mi... Sí, no, claro, claro. No puede ser mi vara, güey. Sí, claro. O sea, también es la calidad de vida que le quieres dar. El tiempo que le quieres dedicar, etcétera. Y fíjate que ahorita... Pero no crees que... Digo, yo cero presiones. Y tampoco es como que yo te esté diciendo... Ah, yo el próximo año. No, no. Más bien yo pienso... ¿No será que nos autosaboteamos? Ah, siempre. Pues somos millennials. Ajá. Por un tema generacional. Sí. De hecho, digo, creo que también va de la mano. No sé en dónde leí. Así como que no me citan en esto. Pero en algún lugar leí que los millennials somos el nicho o el grupo, la generación que ha tenido un menor desarrollo económico en comparación con otras generaciones. O sea, somos los que se atoraron y se quedaron así. Y ahorita yo ya ni siquiera pienso tanto en la parte económica, tanto como en una parte de lo que le quiero comprar o a dónde lo quiero llevar, sino... O sea, va como te explicaré. Para mí lo que implica lo económico va más de la mano con el... ¿Qué tanto tiempo voy a tener disponible para estar ahí? Que eso es lo que yo quiero. O sea, yo quiero tener suficiente seguridad en todos los sentidos. O sea, en mi chamba, en lo económico, en mi relación, con mi familia, que me permita estar ahí. Eso es lo que yo quiero. Pero ese es mi punto, el punto que hace la diferencia. O sea, ¿qué tan realista es que el tiempo lo vaya a pasar yo ahí para que pueda hacer las cosas como las quiero hacer? ¿Por qué tanto es un capricho, no? O sea, de aventártelo ya, aunque no tengas el tiempo. Digo, tener un hijo es un acto egoísta, porque ningún niño pide nacer. Todos traemos en contra de su voluntad. O sea, todos llegamos en contra de nuestra voluntad. Entonces, pues no puedes pretender que si vas a tomar esa decisión... Es un acto de amor. Hacia él. O sea, digo, o sea, sí, pero no es como que hay un velo así en algún lugar del mundo que dice, yo quiero nacer. Y todos los niños que van a nacer, ya sabes, o sea, no es así. No están esperando nacer. Entonces, no es como que los estoy pausando. Es como que, no fue. Este tampoco fue. Sí. O sea, no sé, a veces platico con personas con las que sí siento presión porque ya tenga hijos. O sea, como que... O sea, padres y abuelos. O sea, básicamente. O sea, hablando financiera, o sea, financieramente... De cómo te sientas. De cómo me siento yo, etcétera. O sea, y creo que es un tiempo que me gusta dedicarme... O sea, no tengo ni tiempo para dedicarme a mí, pero quizá para dedicarlo a un parejo. ¿Me explico? Sí. Yo siento que mi mayor temor o mi mayor pausa sería el... Realmente quiero involucrar a una tercera persona en esta fórmula. ¿Me explico? Sí, claro. O sea, yo siento que quizá hay personas que ya tienen más saciado este de... Ok, ya llevamos 15 años viéndonos, necesitamos una tercera persona. O sea, no sé si se plantea así literalmente, seguro en psicología hay cosas de este tipo. Pero ajá, yo siento que ahorita estoy llegando a mi meseta con mi pareja como para meter a otra tercera persona que obviamente se va a comer... Atención todo. Mi tiempo y atención y su tiempo y atención. Y ajá, yo siento que hay muchas cosas que necesito vivir antes de traer a alguien al mundo, pero al mismo tiempo digo que es egoísta de mi parte. ¿Ya sabes? Sí, claro. O sea, ¿qué tanto es tanto? ¿Ya sabes? O sea, hasta que conozca a todo el mundo, hasta que haga todos los posgrados que quiero hacer, o sea... Yo creo que en eso no es como que... No es algo que le puedes poner fecha antes de llegar a ese momento. No sé si... No sé si tiene sentido. Pero siento que es algo que en el momento que llegas ahí dices, ok, va. No es algo que dices, en seis meses lo voy a hacer. ¿Será que hay un día que voy a levantar y voy a decir, eso y... Sí, yo creo que sí. Prepárate. O sea, no. No sé si tan así, prepárate. Pero yo creo que es más así, o sea, es de que dices un día... Porque aparte... Esto ya está listo. Porque aparte es una decisión de dos. O sea, puedo sentirme yo preparado y la otra persona no. Y cuando ella se sienta preparada, yo ya no. Digo, es que... No puede ser fluctuante, ¿no? Sí, no. Y la realidad es que allá tiene mucho que ver qué tanta comunicación tienes y todo, ¿no? Porque obviamente, pues, allá sigue siendo como que el punto medio, ¿no? Siempre hay concesiones en las relaciones. O sea, yo siempre he pensado que en las relaciones siempre haces concesiones, pero sabes qué concesiones puedes hacer. Pero yo siento que la concesión en este tema la tiene que pautar la mujer. Porque la que carga mucha carga emocional y mucho cambio físico, digo, no solo en lo estético, en todo, va a ser ella. O sea, para mí es una decisión. Quizá nada más ya quiero y me la voy a rifar como papá. Pero la realidad es que la carga, desde el embarazo propiamente, el parto cesárea, la lactancia... Sí, todo lo que implica. El vínculo materno, o sea, materno que existe. O sea, por más que se quiera involucrar al papá, siempre que hay una mamá presente, la mamá es la que se lleva casi toda la parte. Digo, también tiene que ver que México siempre ha tenido la teoría de que somos un gran matriarcado machista, ya sabes. O sea, siempre como que, a pesar de que es un lugar que es machista, siempre hay como que esa presencia de la mamá. Sí, que viene desde la Virgen de Guadalupe, precisamente. Que viene desde la Virgencita que cumple años el 12 de diciembre. Sí, que hizo que todo sea muy matriarcal acá. Sí, o sea, es parte... Yo creo que es algo súper cultural, ya sabes. De hecho, tú hablas con personas de otras nacionalidades que vienen de otros lugares y ellos asocian mucho, en general, al latinoamericano, pero al mexicano igual con ese concepto como de la madre, tu sacrosantísima madre. ¿Tú crees que si este apego... Sí, no sé, no es mi tema, pero ¿tú crees que este apego a la madre tenga que ver más con un tema cultural? O sea... O sea, si afecta la cultura. No me imagino que los bebés suizos digan... O sea, no quiero lactancia ahorita, por favor. No, 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 yo sé... O no voy a estar tan pegado a la mamá. No, yo cuando hablo de eso me refiero al resultado, ¿no? O sea, la persona adulta. No el bebecito, ya sabes. Aunque... Es increíble mi... Tú, tú, así... Que te lanzaste así en este... En alemán, pero así en fa. Sí, sí, sí. Yo no lo hubiera podido improvisar tan así. De hecho, según yo, estaba hablando en suizo, pero me acaba de quedar claro que hablan alemán, inglés y no sé qué. Creo que es casi lo mismo, pero estoy segura nunca he sabido... O sea, ¿qué habla Fabián? Nunca he sabido. Ok. ¿Schwag? Ok. Supongo que es alemán, pero... ¿Quién puede saberlo? Tal vez es suizo. No sé, la realidad no tengo idea. Pero... ¿De qué estábamos hablando? Ya se me fue el avión. Ya nos fuimos así a Suiza, güey. Sí. ¿Cuándo avientas tu salto de fe? Ah, sí. Estábamos hablando que yo no doy saltos de fe. Sí. No, estábamos hablando de... Ah, ya, 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 ya. Este... Yo creo que... O sea, lo que estás diciendo de que a final de cuentas... Hay muchos cambios en la vida de la mujer que hacen como que sea extra importante que ella esté segura, pienso yo. O sea, segura de que quiere tener un bebé. Yo creo que siempre va a haber, como dices, un momento en el que quizás uno ya esté listo y el otro todavía está en ese proceso. Pero yo creo que es indispensable que la que va a ser mamá ya esté 100% segura. O sea, el banderazo yo creo que lo tiene que dar la mujer. Sí, o sea, yo creo que... La propuesta. El papá te puede decir... O sea, el hombre puede proponer. Ya estamos listos cuando tú quieras. Exacto, exacto. Yo creo que el hombre solo puede decir... Por mí no hay pex. Exacto. Esa es así como que la definición... Obviamente, obviamente también. Si la mamá dice... Bueno, yo ya quiero embarazar y es como... Espérame. Todavía no puedo. No arranca el proyecto. Pero si uno de los socios, que es el papá, dice... Pues yo ya no puedo arrancar sin... Sin que haya dicho que iba. No, sí. Imagínate. O sea, es un... Es un megatrip. O sea, que lo que dices tú no solo es lo que implica en tu cambio como persona y quién te conviertes, porque ya te conviertes en mamá de alguien, ya. Te convertiste en mamá de alguien para siempre. Ya sabes, es como que se vuelve parte de quién eres. Pero pues, todo lo que implica físicamente, todo lo que implica de las intromisiones que hay alrededor de la familia, en crianza, en todo es como que... Justo te iba a decir, a nuestra edad, que ya me regañaron que deje de decir que tengo 30 años. Casi. A mis 29 años. A sus 29.99999999 años. Ajá. Yo siento que ya hay mucha presión social. Para muchas cosas, ¿no? Sí, siempre. Como, por ejemplo, ¿y cuándo el anillo? ¿Y cuándo te casas? O sea, acabo de venir de un viaje a Corea-Japón y eso sí, las redes llenas de... Pensé que ibas a dar el anillo. Pensé que no sé qué. Siempre que alguien se va de viaje, siempre. Y yo siento que a partir de eso empieza a haber una presión para con... Abre una conversación que... Abre una conversación. ¿Me explico? También con los hijos. ¿Me explico? O sea, ¿qué tanto crees que por lo general estas decisiones están basadas en este tipo de presión? ¿En presión? Hay mucha gente. Yo creo que mucha gente tiene hijos por presión. O sea, yo sé que si te digo ahorita, tú te embarazarías por presión, me vas a decir en automático prácticamente que no. No. Si me embarazara por presión ya estaría embarazada. Debería a dos. Pero ¿qué tanto piensas que quizá el hecho que empieces a abrir esta conversación y reformularte lo tiene que ver con esto? Porque probablemente si yo no me abrieran esta conversación de... No lo contemplarías. Sí, clásico, ¿no? De los papás. Es que yo ahorita te puedo ayudar, pero más adelante pues voy a estar más cansado. Ah, sí, es un clásico. O de... Para que lo vean tus abuelos. También es un clásico. Es como... Ajá, entiendo tu punto. Empiezas a generar una conversación interna de... Creo que sí quiero que lo alcancen a ver mis abuelos. A mí... Quiero que mi papá y mi mamá lo disfruten ahorita que no están tan grandes, ¿no? Pero si no fuera por eso, quizá diría... Aguanta. O sea, a mí me encanta que en las ocho termino de dar consultas, subo, prendo el switch y me pongo... A jugar Pikmin. Fin. Ya sabes. Sí. O sea, no se complica tanto mi vida. ¿Me explico? Claro. Ajá. Sí, claro, claro. Fíjate que a mí ese último punto que dijiste es el que me da así como que... ¿Sabes? Que... Que lo conozcan tus abuelitos, que lo vean. O sea, eso sí lo debrayo porque sí me gustaría llegar así. Hola, mire lo que hice. Toma. Como Simba, así. Sí, de que... Mira qué hice. Presentarlo en la roca. Toma, cárgalo. Lo hice yo. Ya sabes, esa parte sí la deliro. Es mío. Pero... Sí. No puedo tomar una decisión basándome en eso. Sí. Ya sabes. O sea, es una decisión demasiado emocional, ¿no? Así. Exacto. Y no... Y influye... En una decisión así. Influye en un porcentaje, la verdad. Sí, yo creo que sí. O sea, porque quizá... No sé. O sea, aunque no... Tenemos ejemplos de... X persona, se desarrolló, le fue muy bien. Terminó su parte académica personal, ¿no? Porque no es como... La licenciatura y tiene un hijo. Hasta donde tú quieras académicamente. Sí, sí, sí. Hasta donde tú quieras... Hasta donde te sientas satisfecho con esa parte de tu vida. Con todo, ¿no? Administrativamente, empresarialmente, viajísticamente. No sé, no sé. Y de repente, ok, tiene 35, va, se la rifa. Ya sabes, no sé qué tanto haya... O sea, este tipo de personas tomen en cuenta esas decisiones. Pero, por ejemplo, uno. Chingue. O sea, antes de los 35. Para... O sea... Es que... ¿Qué tanto afectan esas decisiones? Yo creo que sí, ¿eh? No, y van cabiendo el punto de corte. Porque, pues, no es lo mismo lo que opinas cuando tienes 20, que cuando tienes 25, que cuando tienes 30. Ya sabes, o sea, yo cuando tenía 20, pudo haber delirado a que Adi iba a tener hijos. Y sí, Silvina de tal edad va a tener hijos a esta edad. Claro, sí, claro. Cuando llegó... O sea, lo decía, a los 28. Ajá, o sea, cuando llegó... No, man, yo tengo 29 y me siento un baby. Sí, él viene de 26 y le dijo, te aguantas tantito. Sí. Te relajas. Cálmate. Luego era así de que, no, pero antes de los 30. Silvina de 31 años acá, ¿no? Es que, no, pero antes de los 35 no hay pedo. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. Todo bien, todo chill. Sí. Está tu madre. Entonces, no. Un mensaje que le darías a la Silvina que lleva su primera semana con su hijo. Oh, chica, toma mucha agua. Por favor. Siempre se me olvida tomar agua. Es un problema. ¿Ese sería tu mensaje? Sí. ¿Sí? Creo que sería... Güey, en mi internado no tomaba agua. O sea, pasaba un día y me daba cuenta que no había tomado agua y decía, ok, va a tener consecuencias futuras. Hablas de agua, agua, ¿no? O sea, sí bebías cochinero. O sea, tomaba... Coca-Cola. Café, una coca, pero tomaba agua, güey. Es como que... O sea, auténticamente, ahorita que me lo dijiste, mi preocupación fue una semana. ¿Qué se debe estar adaptando a no dormir? Quizás no está tomando agua. Dicen que la primer ida al baño... Ah, sí. De una... De una... Puérpera. De una pisorrafia. Ajá. No, no. O sea, no por la parte física, ¿no? Pero la primer ida al baño de una persona que acaba de parir es muy caótica. Me imagino. Yo creo que debe ser terrible. Sí. O sea, repito, hasta si te hicieron tu epicio, o sea, no sé, no lo quiero ni pensar. Ya me dio ansiedad. Sí, sí. Se corta, se corta el tema. Ya me dio más ansiedad. Tú quieres que menos me decida. O sea, ¿qué es esta parte que trato de no contemplar? ¿Te vas a decir que...? Sí. Pero yo no lo decía por la parte literal y explícitamente física. O sea, dicen que hay un sentimiento... No sé... Digo, yo no soy psicólogo ni para nada, pero son cosas que uno ve. Ajá. Que hay un momento muy caótico, ya sabes, como una catarsis en la que de un día para otro dejas de estar embarazada. Ajá, ajá. De un día para otro dejas de ser el centro de atención. Ajá. Porque primero es ¡Ay, la embarazada! Y fuiste el centro... Dejas de ser el centro de atención para muchos. Las enfermeras se evocan al bebé. La abuelita se lleva al bebé para que tú estés sola. el papá está viendo trámites. Estamos hablando de la primera orinada. O sea, estamos hablando de la primera ida al baño. Es un momento en el que dejas al bebé porque no te lo vas a llevar al baño. Antimoca. Ajá. Y o sea, hay un impacto psicológico en la primera vez que se encuentra la mamá sola haciendo algo demasiado íntimo como ir al baño. Ya, ya, ya te entendí. O sea, como que es el único momento en el que como que reaccionas. Reaccionas. Como que te das cuenta de la realidad. Te cae el 20. Te cae el 20 y que tu vida acaba de cambiar. O sea, porque todo al principio todo es caótico, ¿no? O sea, que te dan el bebé. Todavía estás shockeada. Sí, sí, te dan el bebé. Te están dando instrucciones. Se lo llevan. Te mueven. O sea, el papá haciendo, dando vueltas. La mamá diciendo, poniendo, le ponen. O sea, todo es demasiado frenético, ¿no? Y la primera ha ido al baño desde, sí, 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 yo te lo cuido. Ve al baño. Vas y te sientas. Pausa. Es una pausa. Sí, sí, sí. O sea, te sientas, cierra la puerta, estás sola. Dicen que es un momento muy, muy importante para una mujer. La primera de ir al baño después del porperio. Mi mamá cuenta que cuando iba a nacer yo, mi mamá tuvo ruptura de fuentes y llegó, ya tenía que ser cesárea, ¿no? O sea, fue así como de que no, señora, ya esto ya es cesárea. Pero todas mis tías habían tenido partos. O sea, todas las que de todos nuestros primos anteriores habían nacido por parto. Ok. Entonces, ninguna de las hermanas de mi mamá había tenido cesárea y las únicas cesáreas que tuvo mi abuelita le fue muy mal. Entonces, dice mi mamá que ella, cuando le dijeron no, 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 es ahorita y mi mamá, no, pero no se puede inducir. No, no se puede inducir. Tiene que ser ya, cesárea, ahorita. Y dice ella que le dieron la bata para entrar a cambiarse al baño porque ella iba a su cita de gíneco normal, ya sabes. Chill. Chill. Y que cuando entró al baño para que me veas en la bata hizo así y se vio y dice que empezó así que no quiero que me hagan cesárea. O sea, es como que empezó a paniquear. O sea, es el momento en el que se cerró el baño a cambiarse así como que ay, pero nadie le han hecho cesárea, no quiero que me hagan cesárea. Ese es como que fue el momento que le... Sí, los tres fuimos cesárea. No tuve ningún parto mi mamá. Guerrera. Sí, me da, me da un poco, o sea, ahorita que estamos platicando de esto me acabo de dar cuenta que ese podcast ha sido cero navideño. Cero navideño, lamas los gorritos. Sí, lo intentamos al principio. Pero, pero este solo es decembrino, digamos que este es el decembrino, todavía no es el navideño. ¿No? No. ¿No? ¿Alguna recomendación que puedas dar navideña en crianza? ¿Algo específico? ¿O te acabo de tirar un dardo inespecífico? No, o sea, sí hay, ya sabes, ese es el clásico, hay muchas cosas. O sea, es que mientras estás en en Navidad, pues como hay mucha convivencia con familia, hay gente que no ves tanto tiempo y toda la familia está reunida, así como que es un, es un caldo de circunstancias que puede dar, así como que situaciones en las que puedes enseñar cosas muy específicas y que... Hablemos de tres. Por ejemplo, yo he visto muchos videos tuyos, podría preguntar directamente, pero me gustaría más bien que tú des un... Ok, si tuviera que decir tres, la primera, y es un clásico, del besito obligado y el abrazo obligado, ay no, si no te doy tu regalo, no sé qué, y a ver, dame un beso. Y obviamente el niño que nunca ha visto su tía en la vida y que solo la ve en Navidad y la última Navidad que la veo tenía un año se queda así y no le quiere dar un beso y dame un beso si no no te doy el regalo. Pésimo mensaje para mandarle a tus hijos que si te dan un regalo le tienes que dar un beso a alguien a quien no le quieres dar un beso. Muy mal mensaje. Justo se te iba a preguntar porque obviamente yo estoy de acuerdo con todo lo que publicas y por algo lo publicas, ¿no? Pero no es extremizar las cosas. Por ejemplo, yo sé que hay un contexto y que probablemente el contexto evoluciona al acoso. Ajá. Sí, sí, sí. O por ahí va el asunto, ¿no? Sí, o sea, expone a situaciones de abuso. De abuso y de permisividad, permisividad, etcétera, ¿no? Permisibilidad. Pero también yo siento que por ejemplo, ahorita que tengo mucho contacto con un sobrinito, ¿no también hay alguna forma de educarlos a ser cariñosos? Es que son cosas... Es que una cosa no tiene que ver con la otra. No puedes obligarlos a ser cariñosos. Pueden aprender por imitación. Pero quizá yo pensaría que obligarlo es... Estoy tirando random para poder desarrollar el tema. Sí, sí, sí. Yo creo que obligarlos quizá sería como... Te voy a dar el beso y que lo jales y lo beses. Yo lo he visto. Y ahí sí... O sea, me sentiría literalmente ultrajado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y si veo que niños están así y que la tía le está dando el beso y todavía se ríe. O sea... Que también es algo que pasa. Siento que es caótico, ya sabes. No, y es estresante para el niño. Ajá. Pero el... El... Yo te quiero mucho si me demuestras afecto te doy el regalo que te traje con mucho cariño. Es solo un beso. O sea... O de plano cero. Cero tolerancia en eso. Es que... ¿Sabes qué pasa? Que siento que a veces se nos olvida que los niños no aprenden una burbuja de cosas que son correctas en familia y cosas que son correctas en sociedad. O sea, lo que el niño aprende con sus papás y con su familia va a ser la regla con la que va a vivir el resto de su vida. O sea, es más fácil que le enseñes primero cuestiones de precaución en casa y que luego más grande aprenda que, bueno, a excepciones vamos con abuelita, vamos con tu tía, a que de entrada sea un... Por ejemplo, si la... Llega la tía y le dice a... a Silvinita... Silvina bebé. Si me das un besito, te doy esos chocolates que te traje. La tía que siempre trae chocolates después del viaje. ¿Qué sabes? No. Pues no te los doy. Ahí muere. Ahí muere la interacción con el niño. Es tristísima esa infancia. No, pero es que, ajá, ve cómo partió la interacción. O volteas y le cacheteas a tu... A mi hijo. No le vas a estar soborrando con caricias. No, pero yo creo que ahí la cuestión es hola, soy tu tía. Mira lo que te traje. Y, ay, tía, muchas gracias. Hola, tía. Y yo, mamá, voy y le doy un abrazo a la tía que yo conozco y que le tengo confianza y que quiero mucho. Y así le nace al niño. El niño por imitación lo va a hacer. Ok. Entonces, la forma de enseñarles de ser cariñosos es demostrándolo. Si tú vas y llegas y siempre abrazas a tu papá, su abuelito, cuando lo ves, el niño va a ir y va a abrazar al abuelito cuando lo vea. Siempre, porque es como lo saludan todos en casa. Cuando nosotros éramos niños... Cuando llegas, por ejemplo, dices, saluda a tu abuelo, dale un beso. No es un saluda a tu abuelo, dale un beso. Hola, papá. Llega, le das el beso y el niño pasa atrás de ti y te aseguro que va a acercar y, hola abuelito, y le va a abrazar. No, yo te aseguro que no. Yo creo que si no lo acostumbras, no. Es que eso es lo que vas a hacer. O sea, el acostumbrarlo es por imitación a que se lo digas. Oye, los niños nunca hacen lo que les dicen, hacen lo que ven. Ok. Mis papás, cuando éramos niñas, a mis abuelitos, no sé si tú se has fijado, a mis abuelos, yo les digo, Nino y Nina, porque son mis padrinos de bautizo. Y para que yo aprendiera a decirles Nino y Nina, mis papás, a mis abuelos, les decían Nino y Nina. Mi mamá, hubo mucho tiempo que no le decía papá, mamá, a sus papás, sino que le decía Nino, Nina, porque yo estaba aprendiendo a decirles así. Y mi papá, a sus suegros, les decía, Nino, Nina, Nino, Nina, a la fecha. Así los saluda. Es más fácil, en lugar de que me diga, dile Nina, que llegue y diga, hola Nina, hola Nina. Ya sabes. Y es lo mismo con esta cuestión de los saludos. O sea, si todos en la casa están así, y saluda a la abuelita y le da un abrazo y un beso cuando todos los hijos están así y no se abrazan con sus papás porque no están acostumbrados a esa interacción física, es como que hay algo en ese mensaje que está, algo que está chocando en esa interacción. Ya sabes. Y quizás la parte ahí que nos podemos saltar es en la que lo condicionas. O sea, le puedes dar lo que le trajeras con todo el amor de tu corazón y listo. Y listo. Y si te quiere dar un abrazo, te lo va a dar y si se emociona mucho, te lo va a decir. Y la comunicación, siento que aquí estamos hablando de dos comunicaciones. Yo sé que tu contenido va dirigido a adultos, ¿no? Pero siento que tu contenido va dirigido a adulto, papá y yo, tío, me vale. ¿Me explico? Entonces, la comunicación ¿a quién se la das? A quienes están cerca en la casa. O sea, por ejemplo, en el caso este en específico, tú llegas y le vas a decir al niño si tu tía te pide un beso por un chocolate, no se lo des o tienes que hablar con la tía y decirle a mi hijo, no lo condiciones a contacto físico por regalos. Yo creo que son las dos partes. Hablas con la familia de estamos intentando enseñarle consentimiento y que su cuerpo es suyo, entonces vamos a tratar de evitar utilizar este sexo. Le puedes decir te puedo dar un beso, te puedo dar un abrazo a nuestro primito, a Sergio. Yo sí se lo digo, o sea, yo nunca llego con él y lo abrazo o le doy un beso, sino que le digo hola Sergio y lo saludo y no es no. Y si me dice que no es no. Y te digo algo, a mí Sergio siempre siempre me saluda de que te puedo dar un beso, sí, y se avienta y me da un beso él, ya sabes. Pero pues, aunque probablemente ya esté educado para que de todas maneras, o sea, probablemente por la educación que tiene, que es más grande, quizás es de que dale un beso, dale un beso. Yo de mi parte no lo hago así. ¿Tú no le dirías a tu hijo, no seas grosero, dale un beso, tío? No. No, ok. No. Pero sí lo hablaría, por ejemplo. ¿Castigarías al tío? No. O sea, es que eso tampoco tiene caso, yo tampoco voy a obligar a alguien que no piense igual que yo a que cambie su forma de pensar, ya sabes. O sea, no hay una forma en la que hagas un escándalo, ¿no? No, y también es... Más bien es como... Ya sabemos que tú eres así, ¿no? No tanto eso, sino que quién va a ser el principal, este... ¿Quién va a ser la principal influencia del niño? Si va a estar conmigo todo el año y una vez al año Navidad va a ver a sus tías abuelas y todas van a desfidar y le van a pedir besos, pues que se los dé, coño, X, ya sabes, es como que... Pero el resto del año cuando esté conmigo, con su papá, con mi hermana que va a ser su tía más cercana, con mi hermano, con mi... Ya sabes, es como... Ah, yo pensé que iba a ser más cercano. En este ambiente... Dije tía. Ah, bueno. Mi hermano. Sí. Ah, pero... Sí, o sea, siento que ahí lo que... Ay, ¿qué sucedió? Ese es el momento en el que les mandamos a ponerse liftera. La promoción. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Ay, no, pero tiene nombre, dice Gladys, bienvenida Gladys. Espérate, así no. Disculpa Gladys. Una disculpita Gladys. Sí, o sea, yo creo que lo puedes hablar con las personas cercanas, las que quieran estar involucradas. Si alguien se lo dice o le pide un chocolate, le da un chocolate por un peso, no va a pasar nada. Pero en general, lo tratas de manejar de esa forma. Y sí, no es como un... Oye, si tú te pides un beso, no se lo des, pero sí en el coche podría irle diciendo de... Ahorita vamos a ver a mucha gente, ¿cómo los quieres saludar? ¿Les quieres chocar? ¿Les quieres dar un beso? O sea, es platicar con los niños. Muchas cosas con los niños es nada más como que... Chilear. Platicar con ellos y adelantarte. Ya sabes, como que exponerlo a lo que va a pasar y vamos a practicar. ¿Y qué quieres hacer? Y ya cuando llegues, como que, ah, tengo que saludar. ¿Cómo dije? Ah, sí. Dijiste que ibas a saludar así. Ah, sí. Saludo. Entonces hacerlo como que parte de la interacción, parte del juego, ya sabes. Segunda recomendación. No lo sienten en las piernas de Santa Claus. ¿Por qué hacen eso? Yo no entiendo por qué en esta vida agarrarías a tu bebé y lo sentarías en las piernas de un desconocido que le pagan porque se le sienten niños en las piernas. Nunca lo voy a entender. Es una de las tradiciones que me dejan así bajo. Fíjate que yo nunca, nunca, o por lo menos que me acuerden. Porque yo sé, Pablo, bloqueé. Nunca me senté en las piernas de Santa Claus. Y es algo que desde chico decía, what the fuck. Pero te aseguro que si te lo preguntas a tu mamá te va a decir, ni madres. Y te lo pregunta mi papá, va a decir, ni madres. Yo veía así, digo clásico, que ves una película gringa y en la película gringa como que sientan a los niños en las piernas de Santa Claus. De Santa Claus. Who's that? Que aparte, todos sabemos que no es Santa Claus. Además de que... Por lo menos el que está ahí sentado. ¿Tú qué tanto background check crees que le hagan al Santa Claus? ¿Tú crees que checan sus antecedentes? Eso te iba a decir. O sea, si fuera así, si tuviera otra cosa que hacer, probablemente no estaría de Santa Claus. Exactamente. O sea, no quiero decir nada que suene ofensivo, pero... Pero es poco probable que tenga un trabajo estable, que le vaya muy bien y que este sea su hobby. Y si es su hobby, creo que sale peor. Creo que me daría más miedo. ¿Por qué tiene esa barba todo el año? No, no, no. A mí eso sí me da y cuando veo las fotos de los niños que... ¡Siéntate! Y lo sientan y el niño llorando, histérico, así pegando de gritos y las fotos como si fuera gracioso. ¡Ay, me hierve la sangre! Te lo juro. Ok, vamos a aterrizar tu mensaje. ¿Por qué no? Porque no conoces a Santa Claus. No sabes quién es. Hasta si fuera como hacen a veces, O sea, puede ser un mensaje de permisividad. Sí, claro. Si es el... Es el hermano de mamá, es el papá que está vestido de Santa Claus, es el abuelito. Bueno, va. Pero en general... Bueno, tú dices literal porque no conoces a la persona que sabe si es Santa Claus. Claro, o sea, va a ser un centro comercial rándoma. ¡Siéntate! Yo pensé que te llegabas más por el tema de que si tú haces que tu hijo se siente en las piernas de un desconocido. Es que eso también, ya sabes. O sea, una figura famosa se puede estar... O algo así, no sé. Pero tampoco es como que le va a hacer algo en un centro comercial. No, pero ¿cómo para qué? Sí, yo sí. O sea, así como que... O sea, sí, pero... ¿Y crees que pueda generar traumillas? No sé... O sea, supongo que sí dependiendo. O sea, es que también hay gente que... O sea, que no tiene... No sientes a tus hijos en las piernas de Santa Claus. O sea, no sienten a sus hijos en las piernas de alguien que no conocen que va a que se le sienten niños en las piernas for a living. No lo hagan. Tercera recomendación. Tercera recomendación. Ah, esta es otra igual. La decoración navideña a veces posee el alma de las personas y hacen cosas que no harían en un momento normal de su vida como, por ejemplo, ponerle cristal a todo un árbol. Ok. Entonces, si tienes niños chiquitos, quizás ponen esferas que sean de plástico. Uno, esa es muy bonita que mandan a hacer como que maderita y que la pegas y que tiene hasta los nombres de las personas. O sea, busca alternativas que no sean que... Obviamente... Nuevo, rojo, dorado, plateado, que nunca han visto en su vida. O sea... Y que aparte mami te dice que no toques. Obviamente un millón de veces, un millón, un millón de veces lo van a botar y se pueden lastimar. Sí, se hace muchos accidentes de... Que se cae el árbol. Sí, sí, sí. Que se cae el árbol. Y eso puede causar aparte un incendio. Además de todo. Cuando yo era niña, mi mamá ponía... Se pusieron de modo unas esferas así como grandotas y mi mamá las ponía hasta abajo del árbol y teníamos un gato y el gato cada, cada, cada vez que entra a la casa ¡pum! Botaba una de las esferas. Entonces mi mamá vivía así en guerra. Sí, obvio. Ya se la botada se rompía y el gato... Ya. Hasta que mi mamá decidió que ya la última fila del árbol no valía la pena ponerle esferas. Es así como que el gato los va a tirar de una u otra manera. Ahorita ya las pone otra vez porque ya no hay gato, ya sabes, pero... Entonces tu tercera recomendación es tener cuidado con la decoración. Sí, o sea, que la decoración sea amable para los niños y no tratar de buscar que los niños se adapten a la decoración navideña. O sea, es preferible tener algo que no se pueda romper, que no se puede... O que si se rompe no va a pasar nada. O sea, ya sabes de que si se rompe lo tiras y ya. A que tengas allá el nacimiento así de porcelana que te regaló tu bisabuelita y que era el que te ponía a la abuela. O sea, no es año de ponerlo cuando tu bebé está empezando a caminar definitivamente. O sea, guárdalo para cuando ya esté más grandecito o para cuando tengas nietos. O sea, no sé. Pero las decoraciones navideñas que no son aptas para niños tú no te puedes enojar si las rompen. Ya sabes, es así como que es un poco lógico. No ser tan aprensivo con los materiales si tienes niños. Sí, hombre. O sea, es así como que si el árbol, o sea, si va a jugar con las cosas. Yo me acuerdo que... Es para eso, ¿no? Bueno, no es para eso, pero... O sea, pero es para que lo disfruten ellos. Ay, qué cosa que... Y si lo va a pasar acá. No, aparte, tu reflejo increíble. Rápidamente, así fue Spider-Man. No, pero sí, yo me acuerdo hasta que mi abuelito cuando hacía los nacimientos allá en... Casi mis abuelos, me acuerdo que la parte de abajo eran puros de plástico. O sea, los borreguitos y los muñequitos porque los jugábamos. O sea, ya sabes, íbamos al nacimiento y jugábamos con los muñequitos. Entonces, lo de porcelana estaba tallado con la Sagrada Familia lejos donde no lo podíamos tocar y aquí puros de plástico jugaba yo hacia el nacimiento. Ya sabes, sudar así como que excelente. O sea, tienes que hacerlo amable para los niños, para los niños, no es para que lo veas tú. Sí, es cierto. Entonces, pues sí, esa sería mi otra, que chill, no se la tomen tan heavy. Si se rompe la esfera, se rompió. Perfecto. Ahora, cerraremos con tres recomendaciones estéticas que se pueden hacer. Así súper rándome, en cambio. ¿Y ahora? Y ahora, qué bueno que me preguntas, por Dios. Qué bueno que me preguntaste. Tiene que me preguntaste el otro día. ¿Te acuerdas de lo que te pregunté? Sí. Estas son preguntas que me dejaron ustedes. yo suelo hacer, o sea, yo suelo, porque de verdad, muchos pacientes, ahorita la consulta se vuelve loca. Ok, diciembre, aguinaldos. Pre-aguinaldos. Pre-aguinaldos. Porque la gente sabe que no quiere llegar moreteada o sobrecorregida a 24, realmente, ¿no? Entonces, ahorita, ¿yo qué les recomendaría? Lo primero, todo lo que se vayan a hacer, la valoración, etcétera, empieza en noviembre. Oh, o sea, hace una semana. Sí, les voy a decir porque, digo, les va a servir para el otro año. Se los juro que el Botox, o sea, la toxina botulínica, nosotros pedimos o tenemos 24 piezas. Nos da para muchos pacientes. Ok. O sea, no para 24, quiero que sepan, o sea, nos da para muchos pacientes. Ok. Es un exceso. O sea, usualmente nosotros pedimos 8 piezas, pedimos 24. O sea, se te triplicó. Y lo pedimos precisamente porque se va como agua. Y el problema es que ya no hay. O sea, hacen cierre fiscal los laboratorios, guardan para el cambio de precio, o sea, tienen sus trucos. Nunca había pensado nada de eso. Todos los doctores se están pidiendo de a 24 piezas, se acaba el stock. Entonces, mucha gente a principios de diciembre se queda sin su Botox. Oh, qué tristeza. tomen en cuenta que se van todos los insumos. La otra cosa es que nos está llegando mucho paciente que se quiere hacer como que demasiadas cosas en poco tiempo. Y yo siempre les digo, no podemos revertir lo que ha pasado a lo largo de todo el año en una semana. Sí, o sea, si se quieren poner fillers, que la naricita, que los labios, que la toxina botulínica, que un aquashine para refresh, o sea, ácido hialurónico para refrescarse la cara, hagámoslo con tiempo. O sea, no, no. Esos pasos de lanza. Por lo menos el primero de diciembre, ¿no? Para que nos dé tiempo de revalorarlos y no lleguen así. En Navidad. En Navidad. Así como, ¿qué te hiciste? Nada. Es que ahora, ahora no consumo azúcar. Estoy empezando a hacer ejercicio. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Y... ¿La tercera? Mi tercera recomendación sería, pues sería encaminado en lo mismo. Si yo tuviera que escoger un tratamiento para hacerme en diciembre, Botox. Ah, sí. O sea, refrescarse la cara. O sea, que se vean... Recién. Es más, les prometo que me pongo Botox y lo van a ver en la otra sesión. ¡Hala! ¿Te vas a poner Botox de aquí entonces? Para que no se vea esto. Haz así. Yo les prometo que la próxima semana Silvina no tiene eso. No, no. ¡Fronce, fronce, fronce! ¿Pero por qué? ¿A dónde se va? Nada más para que ellos vean la evolución. La evolución de mi raya este monje. Enójate. Yo les prometo que el próximo capítulo Silvina no va a tener eso. Te voy a decir algo. Se rompieron mis lentes de sol y me di cuenta que esos días que no uso lentes de sol esto lo tenía pero así como un surco en la mitad de mi cara. Yo no sé si porque cuando literal cuando salgo y está el sol estoy así. Haciendo así para que no me pegue. Pero lo sentí así una raya. Nunca lo había visto así en mi vida. Fue así como que Dios mío. Es que los músculos suprasiliares justo los que juntan las cejas tienen la peculiaridad de hipertrofiarse. Todos los músculos tienen la capacidad de hipertrofiarse. O sea, aumentar de volumen como cuando vas y haces brazo y aumenta el bíceps es un músculo que se hipertrofia fácil. Entonces, tanto hacer esto aumenta su tamaño y hace... Y aparte es un pedacito de piel muy pequeño. O sea, no tiene tanto campo para defenderse. ¿Me explico? Entonces, realmente estamos hablando de centímetros. Entonces, tantito se mueve el músculo y quiebra. No, y obviamente eso significa que frunzo mucho el ceño, ¿no? Sí. Sí, es probable. Sí, pero se quita con dos piquetes. Nada que dos piquetes no quiten. Nada que dos piquetes no alivien. Qué nervios. Y no sé si tienes algo más que agregar. Creo que no. Veremos si logramos hacer la cápsula de los piquetes. Los peregrinos. Vamos a preguntarles ¿por qué están aquí? ¿Qué haces aquí? De verdad, cuéntame, ¿qué estás haciendo acá? Bueno, es que Silvina tiene una teoría, no sé si está mal, la voy a mal aterrizar, de que la mayoría de los peregrinos no saben realmente a qué van. O sea, no que no saben a qué van, de que no sepan que están yendo con la virgencita, sino que es como un, pues, aquí con todos. Un challenge. Ajá, como un, ahí vienen todos, pues vengo yo igual, ya sabes, pero no creo que todo, o sea, no creo que absolutamente todos los que hacen su peregrinaje sea porque están así con el corazón en llamas por la virgencita, no lo sé, igual y sí, y estoy subestimando la fe de la gente mexicana, pero, yo creo que igual es porque se van en grupo, no sé. Claro, yo siento que es como, como cuando las escuelas católicas te llevan a misiones. Ajá, así como que nadie lo disfruta realmente, o sea, vas a, pero estás en equipo, ya sabes, qué cosa tan horrible, yo fui a misiones una vez, es una experiencia terrible, si quieren un día la platicamos en el podcast, qué experiencia tan espeluznante. Nunca fui a una misión. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que no fuiste, a mí me tocó ir y la escuela, porque no sé por qué la escuela la prestaron para que estuviéramos allá las niñas que íbamos a predicar la palabra de Dios, estaba junto a un templo de testigos de Jehová, creo. Shintoista. No, 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 cristianos, no sé, alguna secta cristiana, porque además nos mandaron a ese pueblo porque había mucha secta, entonces teníamos que ir a evangelizarlos, y la secta era cristiana, o sea, no son católicos, son cristianos, entonces son una secta, entonces lo tenemos que ir a convertir. Bueno, al lado de la escuela donde estábamos durmiendo todas las niñas, había un este, había un templo de testigos de Jehová o no sé qué era, y güey, toda la tarde del día que llegamos, se la pasaron cantando, señor, perdónalas porque no saben lo que hacen, y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿De verdad? Sí, güey, aterradora, ahorita te lo digo riéndome, pero cuando tenía 14, yo estaba así. Ok, sí, oye, pero... Yo estoy yendo nada más yo. ¿Era obligación de la escuela o no? No, eso fue porque mis papás dijeron, ay, vayan a misiones, y nos mandaron una semana de misiones, güey, es el estreñimiento más largo que he tenido en mi vida, estuve siete días con estreñimiento porque no podía ir al baño, o sea, era así de que, o sea, imagínate el nivel de tensión que sentía en mi alma, güey, o sea, ya sabes, que no quiero estar aquí, sáquenme de aquí, terrible, terrible experiencia. Yo siempre me extreño en la Ciudad de México. ¡Qué específico, güey! Son las tlayudas. Yo creo que es la altura, pero no tengo bases de lo que acabo de decir. Habría que buscar un artículo, a ver si se asocian, como que cruzan los datos, ya sabes. No tengo un dato duro de lo que acabo de decir. ¿Cuántos metros sobre el nivel del mal te extreñen? Sí, yo creo que te afecta, o sea, debe ser un tema de presiones. Yo creo que sí, porque es como lo del dolor de cabeza que te da, porque sabes, es diferente la altura y te empiezas así, como que no estás oxigerando bien y te empiezas a oler la cabeza. Sí, sí, sí. Yo creo que puede que haya algo por ahí. También puede ser porque te estresa viajar. A mí cuando viajo o estoy fuera de mi casa es como que... Nunca he ido al baño en un avión. Y me he subido en muchos aviones. O sea, he hecho pipí en un avión. Ah, pipí sí. Pero nunca he... Nunca he... Defecado. Sí, he terminado mi ciclo digestivo. Estaba más bonito ese. nunca he finalizado mi ciclo digestivo. ¿En un avión? En un avión. Qué bueno que no cooperaste esa contaminación, honestamente. No sé qué pasa. Me imagino que la guardan en un tanque para popó y luego la tiran a algún lado. No era un avión. Yo me sé qué iba a decir que tú pensabas que lo soltaba. No, pero hubo una vez un chisme de que un avión se le estuvo cayendo... O sea, tuvo una filtración en donde recuperaba toda la orina y cayeron hielos de orina en algún lugar de Estados Unidos o de Canadá. No creo que sea posible. Que cayó como hielo, o sea, como por la altura y por el lugar que estaba muy frío cayeron cosas amarillas y resultó que era orín. Lo voy a investigar y te voy a traer la noticia porque esta noticia yo la leí hace años. Yo creo que la noticia existe y yo creo que es algo que no es posible. O sea, yo creo que... Es un tanque... No es una pipí de una persona, es toda la pipí de toda la gente que está en el vuelo. Ok, pero ¿estás de acuerdo que para que haya una filtración deben de tener tantos sensores? ¿Tú crees que tengan sensores en la cápsula de la pipí? Te lo aseguro. ¿Tú crees? Te lo aseguro. O sea, es que... O sea, solo ubica que estás hablando de que de alguna parte de un avión que está sellado al vacío o no sé... No sé... Presurizado, no sé cómo se dice. No somos ingenieros. No nos sirven. Eso que era claro. Pero ajá, te sellan al vacío y se filtra un líquido que está cayendo a la superficie terrestre. O sea, no se me hace algo que pueda pasar sin que un sensor lo detecte y caen estalapitas de orino. ¿Quién sabe? ¿Has visto cómo están las aerolíneas, güey? No sé, aerolíneas que yo podría decir por supuesto que están gotando miados. Por supuesto que están goteando miados. Sí, sí, sí. Habría que traer un ingeniero... ¿En aeronáutico? Aeronáutico. Solo para preguntarle... Es posible que se filtre, orina y caiga un avión. Pero podemos preguntar a tía Victoria. Sí. Ella hace aviones. Estoy pensando cómo podríamos... Digo, no la vamos a traer, ¿verdad? Para preguntarle eso en específico. Pero podemos en un clip de ella. Sí, le puedo preguntar y que me mande un video diciéndome, ah, no, sí, no. Sí, sin problema, puede pasar. Le voy a preguntar, tía, los tanques de avión donde se resguarda la orina... Teóricamente no debe pasar, pero sí creo que puede llegar a pasar. Sí, ahí le voy a preguntar para que nos mande... Acá proyectamos el video para que nos explique. Bueno, sin más por el momento, algún... Siempre terminamos hablando de aviones y popó. Sí, ¿por qué, güey? Siempre. No sé. También me pasa en reuniones así cuando son de que los esposos y las esposas en posada o lo que sea, siempre terminamos hablando de pipí o de popó y ni siquiera tenemos hijos, güey. Y no entiendo por qué. No sé. Yo creo que es un gusto culposo. Y hablando de pipí y popó, acuérdate que vas a hacer una reseña de martillazo. Ah, la bestia. Ok, ¿por qué? Ahora estoy más preocupada. Este, esto fue todo por el video de hoy. Este, si quieren dejar algún like, un comentario o algo en específico, lo pueden hacer. Si alguna vez han hecho su peregrinaje a una basílica de Guadalupe y nos lo cuentan, tenemos mucha curiosidad al respecto. Si han hecho peregrinaje, si están de acuerdo con las recomendaciones de la doctora Silvina, si están de acuerdo con las mías. Si se van a poner Botox esta Navidad. Si se han puesto Botox, si ustedes peregrinan, nos pueden dejar nada que ver. ¿Te pongas Botox o peregrines a la basílica de Guadalupe? ¿No son mutuamente excluyentes? Nos lo puedes, sí, de hecho no. ¿No? Nos lo puedes dejar en la cajita de comentarios. Cuéntanos. Les recuerdo rápido en mis redes sociales estoy como arroba doctorlemus en todo TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, etcétera. Y yo estoy como DRA Silvina Hernández, DRA como doctora en Instagram, en Facebook, en YouTube, en donde me encuentren. Y sin más por el momento, nos vemos en un siguiente capítulo. Bye. Bye.